A nuestro comentario editorial que hemos titulado Alberto Otárola y los derechos laborales, así es. El comentario editorial de hoy tiene que ver con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros dadas en el patio de honor del Palacio de Gobierno a propósito del caso que es noticia, ayer lo abordamos in extenso y hoy día las repercusiones son enormes en todas las plataformas comunicativas y es que Dina Boluarte inició un juicio a Renier, su empleadora, pero en el camino una investigación ha revelado asuntos que no son muy éticos. Por lo demás, siendo presidenta de la República, la República, habiendo sido ministra de Estado, apelar a determinados argumentos que no se condicen con la realidad como en el tema de trabajadores sindicalizados cuando ella no lo era, cuando su cargo era de alta dirección o de confianza y es muy diferente al cargo que tienen otros trabajadores y a los derechos que tienen esos trabajadores sindicalizados, por lo menos cuando ella no lo era. Entonces ha salido el presidente del Consejo de Ministros a hacer una defensa. Igualmente lo ha hecho el ministro de Justicia, igualmente lo ha hecho el ministro de Trabajo. Entonces, vemos aquí todos al unísono, los ministros han salido a hablar por la presidenta, pero, señoras y señores, y seguramente más adelante usted este bait lo va a encontrar, este comentario editorial, ¿cuánto nos gustaría que el ministro de Justicia, el ministro de Trabajo actual, Daniel Madurate Romero, que antes fue de Justicia también, defendieran a los ciudadanos? Porque no lo están haciendo. Igualmente el doctor Alberto Taro, con ese mismo furor, con esa misma convicción que ellos han demostrado ayer en el patio de honor defendiendo a la presidenta Dina Boluarte, deberían defender los derechos de los trabajadores en el Perú. Comencemos por el doctor Alberto Taro, a quien le he escrito y le he pedido una audiencia. ¿Qué pasa con los trabajadores de RBC Televisión? ¿Sería un baldón para Dina Boluarte y un baldón para la gestión del presidente Alberto Taro, y eso que hablamos de íntimo a íntimo, de íntimo a íntimo, Alberto Taro en el sentido de que durante esta gestión se consume un despojo de un canal de televisión, que tiene siete años, en litigios ya concluidos, pero que por arte de Birli Birloque se llevó en la situación a Indecopi y haya creencias laborales. Le pedimos al presidente del Consejo de Ministros, en cuyo sector de la PCM está Indecopi, que se verifique bien el expediente donde se encuentran una serie de barbaridades, de abusos, de arbitrariedades, de injusticias, de leguleyadas, de perversidades, incluso persona fallecida, uno de los trabajadores, tomas de locales, amenazas, granadas a una camioneta, de funcionarios de RBC Televisión, amenazas, eso no se puede permitir. Doctor Alberto Tárola, es muy peligroso que en la gestión de Dina Boluarte y en su gestión se consuma un despojo y que Indecopi no redite ni imite lo que pasó con Toledo y su Almeida en Indecopi hace mucho tiempo atrás, frente a un canal de televisión. Por tanto, las normas de la PCM, las normas del Poder Ejecutivo, la ley orgánica, establecen una serie de principios. La ley del procedimiento administrativo general, otra serie de principios. La ley del Código de Ética en la Función Pública también lo establece. Y la ley de control interno de las entidades estatales también lo establece. O sea que tiene todo el marco jurídico para que en Indecopi no se consume un despojo. Y en cuanto al ministro de Trabajo, que antes fue de Justicia, ¿cuántas veces se le ha requerido para defender derechos humanos? Y dentro de los derechos humanos es el derecho de los trabajadores. Hoy en día, ¿cuántos trabajadores están en la situación de Dina Boluarte? Pero no como ella, que en un año ya tiene sentencias. Hay trabajadores que están siete años en el Poder Judicial y sus casaciones no se ven. Y los jueces laborales duermen en el sueño de los justos y no atienden esos expedientes. Inste, señor ministro de Trabajo, a las autoridades del Poder Judicial que atiendan los demás casos laborales, casaciones de trabajadores del sector público y privado, como los trabajadores municipales en Iles, que tienen sentencia a su favor, pero que han llegado a casación y están años, por ejemplo, en la Municipalidad Metropolitana de Lima. y este mensaje al ministro de Justicia. Hay casos de derechos humanos de hace 30 años y lo tiene en su portafolio y lo tiene la Secretaría General del Ministerio de Justicia. Así como se defiende los derechos fundamentales laborales de la presidenta Adina Boluarte, defiende a los derechos de los ciudadanos. Hay dos funcionarios que por no hacer bien su trabajo, a pesar que son de una argolla inquistada en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, han atentado contra los derechos humanos de una persona inocente presa en junio de 1993. Y le hemos enviado un mensaje también por Twitter al congresista Fernando Rospigliosi que es nuevo y que él ha cuestionado este congreso y que ahora él, al parecer, quiere hacer bien las cosas. Porque hace 30 años se equivocaron garrafalmente en la policía y en el Poder Judicial. Arminda López, jueza del 46, juzgado penal. Pero ¿qué ha hecho el funcionario Edgardo Rodríguez Gómez y qué ha hecho la funcionaria Gina Román López del Ministerio de Justicia? Solo una mesa de partes. No han investigado nada como le exige la ley en este caso de derechos humanos. Es que hay que ser Inti Brian para que se reconozcan los derechos de personas inocentes. Está el error garrafal del Poder Judicial que confunde direcciones y nombres y a una persona inocente la meten presa. Pero no han investigado Rodríguez Gómez ni tampoco Gina Román. Solamente como caracteriza la mayoría de funcionarios públicos de los ministerios hoy en el Perú y duele decirlo. Cobran su sueldo y no hacen nada. No respetan los derechos humanos. Por eso la imagen del Perú está por los suelos en materia de derechos humanos. De manera que exhortamos, instamos al Ministro de Justicia que evalúe ese caso. Que lo ha visto también el Viceministro de Derechos Humanos. Entonces, así como defienden a la Presidenta Dina Boluarte, defiendan a los ciudadanos, defiendan a los trabajadores, defiendan a las víctimas de la violación de derechos humanos por parte de un Estado. Ese Estado que en junio de 1993 malogró la vida de una persona inocente por errores de ellos. Errores que no ha detectado Gina Román ni tampoco ha detectado Edgardo Rodríguez Gómez. ¿Por qué? Porque no estudian. A pesar de que se supone son especialistas y van pagados por el Perú al extranjero a eventos internacionales de derechos humanos no tienen voluntad, no tienen capacidad, idoneidad, no tienen empatía en el servicio público y que tiene que ser un servicio público de calidad, una gestión de calidad como propugnan las normas de contraloría y de ética pública. Como no estudian, a pesar de que dicen que son especialistas, no interpretan bien, no analizan, no se documentan, no van a las fuentes. Solamente como mesa de partes repiten los mismos errores que el Poder Judicial. Si el Poder Judicial fue el que se equivocó, le piden un documento, pase el que se equivocó. Es el círculo vicioso. Así no se defiende los derechos humanos. Señor Ministro de Justicia, tome cartas en el asunto. Hay documentación inextenso en su portafolio. Usted es un ministro que ha llegado hace dos meses o un poco más. Esto ha pasado por todos los ministerios. Todos solamente han visto pero no han definido. pero la argolla permanece. Incluso hay una queja presentada con Tergado Rodríguez Gómez que no camina. Pero nosotros somos pacientes. Esperamos que avance, que avance hasta donde llegan. Y eso va a demostrar que entonces control interno es parte de la argolla. Demuéstrenlo pues. Como dijo alguien, demuéstrenlo pues, dijo alguien. Demuéstren que no hay esa argolla entre control interno con otros funcionarios porque hasta han entrado por el mismo año a trabajar ahí. Señores del Estado, señores ministros, tiene derecho de inaboluarte, sí, pero en buena lit. Y si ustedes defienden a la presidenta de la república como lo hacen, también defiendan a los ciudadanos. Háganlo por transparencia, por probidad, por democracia, para que no se vea pues de que ustedes salen a hablar por una persona porque tiene poder. Pero hay que empoderar al ciudadano. Vean estos casos. Ahí está el caso del Ministerio de Justicia de hace 30 años. Está el caso en Cancillería y el secretario general de Cancillería también lo tiene. De un embajador que sufre un complot. Y está el caso de RBC, señor presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola. un caso que llena de vergüenza la institucionalidad en el Perú y cómo en el Perú se puede arrebatar una propiedad a legítimo dueño y accionista mayoritario y cómo se pueden burlar de los trabajadores con una serie de figuritas para llegar a Indecopi. Que Indecopi no sea el último eslabón donde se pierden los derechos humanos también y laborales en el Perú. y los funcionarios que están ahí que están siendo observados también hasta donde llegan cumplan con lo que la ley manda y no cositas pequeñitas porque a veces dicen somos técnicos o sea somos Indecopi no nosotros somos técnicos un momentito el derecho es derecho y por encima de tecnicismos y legalismos está la constitución y están los derechos fundamentales y los principios fundamentales de la administración pública así que no se dejen sorprender. que no se dejen